El desarrollo de la medicina va siempre de la mano del avance de la ciencia, por eso hemos preparado en Cerofka un espacio para compartir científicos y profesionales de la salud sobre qué es lo que se está realizando en materia de física y matemática sobre el abordaje en el ámbito médico. Así que todos los jueves a las 3 de la tarde hora de Venezuela, 9 de la noche hora de España, conéctate en nuestras redes sociales como Cerofka y por supuesto acompáñanos en esta emocionante experiencia. Estamos aquí, ya estamos aquí, muy buenas tardes, ya han estado escuchando ya inicialmente a nuestros invitados en la tarde de hoy, justamente bienvenidos por supuesto nuevamente a este su espacio Aprendiendo Más, un espacio en donde conversamos y analizamos herramientas de la física y la matemática aplicadas en todo lo que tiene que ver con el ámbito médico. En el día de hoy vamos a conversar y analizar sobre ideas en el modelaje y en la administración de quimioterapia, muy de la mano de lo que habíamos venido conversando en términos de la oncología matemática, de cómo utilizamos herramientas de físicas y matemáticas precisamente para analizar tanto el comportamiento en el crecimiento tumoral como la respuesta ante, por ejemplo, el tratamiento, como en el caso de la radioterapia. Sin embargo, el día de hoy vamos a un tema complementario en términos de tratamientos diagnósticos y, como bien lo decimos siempre, en el caso del cáncer, siendo una enfermedad multifactorial, también es una enfermedad cuyo abordaje en el tratamiento también es multidisciplinario, ¿no? Así que evidentemente la administración de quimioterapia es fundamental en muchas de las patologías con cáncer y precisamente para el día de hoy nos acompaña la doctora Minaya Villasana, el doctor Miguel Martín y el doctor Rafael Martín. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias, buenas noches. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, dicho todo esto, entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué les parece a ustedes, digamos? Bueno, por supuesto tenemos que empezar con la doctora Minaya, pero profesor Miguel, nosotros habíamos dejado justamente la semana pasada ese tema en la palestra, ¿no? O sea, habíamos llegado justo hasta lo que era la respuesta o el análisis desde el punto de vista de algoritmos que podíamos tener para analizar respuestas ante tratamientos de radioterapia, pero en el caso de la quimioterapia tendremos obviamente formas diferentes de ver las cosas, vamos a aplicar las mismas, los mismos fundamentos o los mismos algoritmos. Bueno, yo espero ver lo que Minaya va a mostrar, ¿no? En principio, pero la idea es básicamente similar. Hay probablemente un modelo de cómo está creciendo el tumor y un modelo de cómo se administra la terapia. Entonces, bueno, dejemos que... Bueno, Minaya, toda la pantalla toda tuya, entonces. Voy a empezar a compartir, entonces. Sí, ya se ve bien. Sí, perfecto. Ok, bueno, como decía el título y un poco Miguel dando un spoiler de lo que viene y qué es lo que vamos a estar hablando acá, lo que quisiera es pasearlo un poco por algunas de las ideas que se han venido trabajando en lo que es el modelaje para la administración de estas quimioterapias que pasa, por supuesto, con el modelado o la caracterización de un paciente y esa caracterización la abordamos desde aquellas conjuntos de células que son cruciales o claves en este proceso de avance o de crecimiento temporal. Entonces, toda investigación arranca con un conjunto de preguntas que uno se hace para iniciar el objeto de la investigación. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es si es viable modelar a este paciente, caracterizar a este paciente para luego incorporarle algún fármaco, alguna droga, algún protocolo que nos permita, entonces, atenuar o definitivamente curar a este paciente llevando los niveles tumorales a lugares muy pequeños, es decir, casidades muy pequeñas o incluso la erradicación completa de ese tumor. Pero siempre que planteamos un modelo inicialmente, nos tenemos que preguntar si ese es el mejor modelo, si esa es realmente la que proporciona las mejores explicaciones o si podemos con ese modelo ensayar otros tipos de terapias que de pronto no habían sido consideradas inicialmente, cuáles son esas estrategias de administración para mejorar la eficiencia, la eficacia, y ya finalmente, en la última pregunta que nos vamos a estar haciendo es si hay maneras distintas de administrar estos fármacos o estas terapias. Todas esas preguntas las vamos a abordar al día de hoy. Obviamente no puedo entrar en mucha profundidad en cada uno de estos estudios, pero sí, por lo menos, nos va a dar un paseo de las técnicas, las herramientas y algunos de los resultados relevantes. Comenzando con el primero. Cuando empezamos estos trabajos, estamos hablando de inicios de los años 2000, finales de los 90, la mayoría de los modelos que caracterizaban este crecimiento tumoral consideraban no solamente las líneas de células cancerígenas o cancerosas, sino también células que representaran la salud del paciente. Pudiesen ser células normales, células de tejido, o también se utilizaban muchas de las células del sistema inmune. Pero cada uno de esos bloques eran eso, eran compartimientos, eran bloques, entonces se estudiaban como modelos de depredador-presa, es decir, cómo estos interactuaban y cuáles eran los mecanismos de activación o de inhibición de cada una de estas relaciones. Pero, pensando en los tipos de terapias que se querían estudiar en ese momento, había algunas terapias o algunos químicos, fármacos que actuaban ciertamente sobre aquellas células que colperaban, o que colperan rápidamente, pero en aquellos momentos de mayor vulnerabilidad dentro del ciclo celular, el ciclo de proliferación. Y ese momento de mayor vulnerabilidad pudiese ser la mitosis en este diagrama, es decir, vamos a aislar ese momento de mitosis de todo lo demás que vamos a llamar interfase, o lo que se conoce como la interfase, que está compuesta por el periodo G1, la síntesis, y luego la segunda fase de crecimiento G2. Entonces, ese fue el primer modelo. Vámonos a la imagen, que a veces es mucho más fácil explicarlo con cajitas e imágenes que con la misma ecuación. Tenemos en la parte inferior el bloque de células tumorales, que ahora están divididas entre mitosis e interfase. Aquí interfase le dimos en la letra de S, porque bueno, la síntesis está metida dentro de todo ese proceso, y ya lo estábamos utilizando como variable para sistema inmune. Y la razón de esta segregación de este compartimiento es porque queríamos un fármaco, o una droga que fuese específico sobre, es decir, que la actuación fuese sobre el momento de la mitosis. Por supuesto, los elementos que integran este sistema, estamos hablando de una proliferación, es decir, pasa de mitosis a lo que sería la interfase, y de ahí nuevamente al proceso de división celular. Pero, y esto forma parte de lo que sería esa dinámica vital, ¿no? Que también incluye, por supuesto, la muerte natural de cada una de estas líneas celulares. Pero pensando en estos procesos, comparando las escalas de tiempo en las cuales ocurren, la mitosis para los efectos de esta escala temporal pudiese pensarse que es un proceso instantáneo en relación a el tiempo de permanencia que requiere una célula de interfase antes de pasar a ese proceso de división celular. Entonces, eso nos hizo pensar en la necesidad de impregnar a esta interfase con un periodo de residencia que lo estamos denotando como tau. Entonces, solamente después que yo he estado ese tiempo, en la interfase es que yo puedo pasar a la mitosis. Luego, tenemos a este, llamémosle la salud del paciente, o las líneas celulares que están directamente involucradas en el combate de estas células cancerosas, que sería en este caso el sistema inmune, y por supuesto el sistema inmune es muy amplio, muy diverso, lo vamos a ver más adelante. Pero en esta oportunidad vamos a quedarnos con aquellas líneas celulares que tienen una influencia directa, y específicamente estamos hablando de los linfocitos, los CTL, los linfocitos tóxicos. Entonces, bueno, todo esto, este diagrama, lo traducimos a ecuaciones matemáticas, y las ecuaciones que resultan son un sistema, ya no un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, como solía verse en la literatura hasta ese momento, sino que estamos hablando de una ecuación diferencial con retardo, y el retardo lo induce ese periodo de residencia que requerimos en la interfase. Esto, por supuesto, le agrega un poco de complejidad adicional al análisis de este modelo, más no lo hace imposible, ¿no? Y una de las preguntas que decimos al momento de plantear un modelo es, si es viable tener la presencia de una solución de equilibrio que sea libre de tumor, es decir, en las cuales de tumor sean iguales a cero, porque eso me indicaría que es viable tener un paciente sano bajo esa caracterización. Pero más allá de las condiciones de existencia de ese punto de equilibrio, también nos interesan las condiciones para que ese punto sea estable, es decir, que soluciones circundantes, punto de equilibrio, porque eso nos estaría diciendo que efectivamente yo puedo llevar con un controlador, que pudiese ser perfectamente mi droga, hacia ese punto de equilibrio que es estable, ¿ok? Entendiendo que seguramente no voy a llegar exactamente al punto de equilibrio, pero voy a llegar lo suficientemente cerca, o digamos, dentro de esa región de atracción del punto de equilibrio, y eso va a ser para mí suficiente. Entonces, bueno, en matemáticas, aquí muchos colores, nos divertimos mirando un poco cómo es esta dinámica, ¿no? Cuando yo varío los parámetros, qué tipo de estabilidad, cuántos puntos de equilibrio tengo, cuál es la estabilidad de cada uno de estos puntos de equilibrio, y cómo se produce eso a la dinámica que yo estoy observando en mi sistema. En estos mapas, simplemente son imágenes de, fijando muchos parámetros, tenemos muchos parámetros libres, si recuerdan el modelo, estamos fijando todos los demás, pero estamos variando, en este caso sería una tasa de proliferación del tumor, la generación de las células, la CTL, los limpositos, y estamos también variando otro de los parámetros que observamos que era muy sensible, que es ese tiempo de residencia. Y entonces aquí mirábamos regiones, en este caso esta región amarilla, es una región en donde tenemos un solo punto de equilibrio, que es estable, y regiones en espacio de parámetros en donde ese punto de equilibrio era inestable. Entonces, entender las características, el espacio de parámetros como tal, dónde me puedo mover libremente para poder curar, en el sentido de voy a poder llevar mi sistema hacia ese punto de equilibrio estable, es parte fundamental del trabajo que nosotros hacemos. Ya variando este mapa, es decir, cambiando algunas de estos parámetros, bueno, podemos encontrar puntos o valores de parámetros específicos en los cuales hay cambios drásticos dentro de la dinámica, eso es lo que nosotros conocemos como estos diagramas de bifurcación, donde los puntos de equilibrio cambian de estabilidad, o se crean nuevos puntos de equilibrio, o incluso otros tipos de bifurcaciones en donde, que ocurren en este caso, que serían las bifurcaciones de tipo HOP, que lo que hacen es, o una de las implicaciones que tiene esta bifurcación es que aparecen entonces soluciones oscilatorias dentro de nuestro sistema. Este sistema, en particular, cuando obviamos el elemento de la droga, sabemos que tiene hasta cinco puntos de equilibrio, por supuesto va a depender de dónde estoy parado en mi espacio de parámetros, pero siempre tiene el punto de equilibrio libre de tumores, ese punto de equilibrio siempre está presente, y eso para nosotros es importante porque significa, como les dije antes, que el paciente es viable la cura. Y las condiciones para que éste sea estable también son muy relevantes desde el punto de vista de, bueno, dónde estoy parado, al momento de identificar, ¿estoy en esa región o puedo estar en esa región o no? Cuando nosotros veíamos estas bifurcaciones de tipo HOP y veíamos las soluciones oscilatorias, nos preguntábamos, bueno, que, si eso era viable conseguirlo en el mundo real, es decir, si este modelo efectivamente podía, que nos estaba mostrando soluciones con alguna periodicidad, si eso se encontraba realmente. En conversaciones con los doctores que nos estaban asesorando en ese momento, ellos nos decían, bueno, a veces sí, a veces ocurre que nosotros logramos con una remisión de los niveles de tumor y, como de la nada, empezamos otra vez a ver un incremento de este tumor y muchas veces incluso también otra vez vuelven al placer. Las bifurcaciones de tipo HOP son, desde el punto de vista de la matemática o del análisis de estos sistemas, suelen ser frecuentes en sistemas con retardo. Entonces, quedaba la duda si esto era un artificio de la matemática o si era simplemente, es decir, si tenía un asidero en algunos de los procesos biológicos que pudiesen dar origen a esas oscilaciones. Entonces, obviamente, bueno, estaba la pregunta, ¿por qué el modelo es más difícil, o sea, más complejo de lo que debería ser? ¿O será que con algún modelo más sencillo nosotros pudiésemos llegar a este tipo de oscilaciones? Y la respuesta vino considerando otro modelo para otro problema. En este problema estábamos estudiando específicamente la resistencia a la quimioterapia, ¿no? Y la hipótesis de este estudio era, bueno, que muchas veces las células se refugian, es decir, no se quedan ciclicando en ese estado de proliferación, sino que ellas se refugian en un estado que se denomina el G0 o un estado de quiescencia. ¿Ok? Ese, esa, entrar o salir de esa quiescencia depende de algunos factores de crecimiento o los factores que puedan empujar a la célula a ingresar a quiescencia o no. Y en lugar de, entonces, aislar a la mitosis, como en el modelo anterior, lo que hicimos fue separar este ciclo celular entre las fases G1, esta sería posmitosis y las fases G1 presíntesis unido con lo que quedaba de la interfase, ¿no? Incluida la mitosis. Para entonces incorporar ese momento en el cual la célula era posible que ingresara a el compartimiento de cero o este compartimiento de quiescencia. Mantenemos a L, en este caso L me está simbolizando el sistema inmune, y los tipos de interacciones eran similares a los anteriores, solo que en este caso simplificamos nuestras ecuaciones considerando procesos instantáneos. Es decir, ya no estábamos hablando de ecuaciones imprenciales con retardo, simplemente ecuaciones imprenciales ordinarias. Y, bueno, para este sistema, que también fue analizado, evaluamos las condiciones de existencia y de estabilidad de los puntos de equilibrio libre de tubo, que también siempre estaba presente, y observábamos a través de las simulaciones que podíamos tener estados estables, es decir, convergencia hacia sus puntos de equilibrio, o escape, es decir, que había crecimiento del tumor, pero también observábamos trayectorias como esta. Y aquí lo que estamos visibilizando en ese modelo es la presencia de lo que llamamos un ciclo límite, que son esas trayectorias estables, periódicas, que son trayectorias cerradas en el término de este espacio. Ahora, doctora, una preguntita aquí, disculpe que la interrumpa y así vamos aprovechando de conversar algunas cosas, ¿no? Varios puntos importantes, obviamente, de lo que ha destacado hasta ahora. Ustedes incorporan al sistema, digamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la incorporación y la excreción de lo que sería, evidentemente, la quimioterapia. Tenemos, por supuesto, el sistema inmune que juega un papel fundamental, importantísimo, tanto así que el tema de no solamente la hormonoterapia, sino la terapia inmunológica, evidentemente, ha venido cobrando fuerza a nivel mundial. Pero aquí nos comentan en alguna de nuestros, aquí justamente en nuestro canal de YouTube, preguntaban, bueno, el tema de qué ocurre cuando yo incorporo la quimioterapia con la radioterapia. O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer esa comparativa o sencillamente y para comprender un poco, sobre todo para aquellos que tal vez no manejan tan a profundidad. Aquí tenemos un público bien variado, ¿no? Tenemos desde físico, 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 pasando por médicos, técnicos. Entonces, claro, tenemos un público bien heterogéneo, que es maravilloso porque nos permite tener preguntas de toda índole, ¿no? Entonces, un poco viendo este tipo de modelos, que es lo que conocemos como modelos comportamentales, que también lo utilizamos en el caso de medicina nuclear, a la hora, por ejemplo, de hacer la evaluación, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, terapia metabólica, evidentemente, cómo es la incorporación, la excreción, cómo mantiene el radionucleo en un determinado lugar. Obviamente, en el caso de la quimioterapia y en ese caso de la velocidad de excreción, es decir, ustedes contemplan un tiempo o un periodo de duración de ese fármaco en el organismo. Eso se ha tenido previsto, lo han hecho para diferentes tipos de fármacos, lo han establecido solamente para un determinado tipo de tumor. Sí, nosotros vamos a ver, de hecho, a lo largo de esta charla, no solamente la aplicación de quimioterapia, sino también la adecuación de terapias combinadas, entre las cuales está la inmunoterapia también. no hemos hecho trabajo combinando con radioterapia. Eso no lo vamos a ver acá. Pero sí, esas terapias combinadas sí vamos a ver y también las metodologías que hemos empleado para llegar a esa manera óptima de aplicar las distintas terapias. Yo tenía una pregunta también, o sea, si los efectos que tienen que ver con la toxicidad han sido tomados en cuenta. Sí, y también lo vamos a ver cómo estos se han sido incluidos dentro de la estimación de esos protocolos. Hasta ahora no hemos hablado todavía de ningún tipo de terapia. Todavía estamos en este tema de caracterizar a los pacientes y hemos visto hasta ahora dos modelos, un poquito más complejo, y nos hacíamos la pregunta de si ese modelo que exhibe ciertos tipos de soluciones realmente son soluciones que pueden, es decir, que tienen su origen en alguna otra hipótesis. Y aquí la hipótesis es del refugio de las células en estos periodos de, o en estos estados de quiesencia. Obviamente estos modelos pueden aderezarse todavía más, por ejemplo, incluir las razones por las cuales ellos ingresan o egresan de esos estados de quiesencia, pero para adelantarme un poco a las preguntas que están formulando, ¿cómo entonces combinamos estas caracterizaciones o este aprendizaje que tenemos a partir de los modelos matemáticos con estas maneras de administrar? Entonces, me voy otra vez a esos diagramas de los estados estados. Si yo conozco que estoy, o si yo tengo un sistema caracterizado, un paciente caracterizado, hablemos del primer modelo que presentamos, y estoy ubicada en una región tal que el punto de equilibrio libre de tumor es estable, ese punto de equilibrio libre de tumor, yo lo pudiese ubicar, digamos, detrás de, como de esa cortina roja, ¿no? Que ustedes están viendo. Este espacio que está detrás de esta cortina roja, como yo la llamo, es la cuenca de atracción de ese punto de equilibrio libre de tumor calculada de manera, o estimada de manera anumente. De forma tal que si yo, mi objetivo sería, si yo arranco fuera de esa cuenca de atracción, mi objetivo es introducir la dinámica o llevar el sistema hacia adentro, ¿ok? Meterlo dentro de esa cortina y de esa forma, dado que yo sé que ahí el sistema es estable, es decir, todas las soluciones van a concluir hacia el punto de equilibrio libre de tumor, estoy lista, ¿no? Ese va a ser mi objetivo. Entonces, formulamos ese problema como un problema de control, ¿ok? Donde aquí mi controlador es la cantidad de fármacos que estamos, que se está introduciendo. Y lo que hacemos es minimizar entonces un funcional que incluye varios términos. El primer término me habla de yo quiero que tú estés lo más cerca posible de un punto dentro de tu cuenca de atracción, dentro de esa región donde yo sé que tú vas a atraer al punto de equilibrio libre de tumor. Ese es el primer término multiplicado por un factor de ponderación, R1. Quiero además, para responder la pregunta de Rafael, que la salud del paciente se mantenga razonablemente alta y vamos a caracterizar esa salud del paciente por imponer una restricción sobre la cantidad mínima o un umbral sobre el cual las células del sistema inmune deben estar ubicadas. Yo quisiera que cualquier solución satisfaga eso como una restricción. Ahora, resolver ese problema con restricciones puede ser complicado, entonces lo que hacemos es incorporar la restricción como una penalización cuando esta no se cumple. Y eso es el segundo tema o el segundo término que está ahí multiplicado por el R2. Quiero además, mi tercer término que es multiplicado por el R3, quiero además que a lo largo de mi tratamiento el tumor no me crezca tarde. Yo quiero evitar esos picos repentinos en mi proceso y por último yo quisiera también que ese tratamiento que yo esté buscando tenga la menor cantidad de ciclos posibles pensando en en el vacío como unidad si se quiere. Y quiero lograr todo eso sujeto a que este paciente se comporta como el modelo matemático que hemos planteado. Esa es esencialmente la estrategia. Ahora, cuando se analiza este problema de control óptimo, nosotros sabemos por la teoría de control que las soluciones de este problema en particular son las llamadas soluciones bang-bang. Es decir, que tu controlador es decir, la cantidad de droga que estoy administrando o adquiere valores máximos o mínimos. Es decir, te doy la dosis máxima recomendada o no te doy nada. De forma tal que lo que me queda por definir no es cuánto te doy sino cuándo te doy. Este problema de control óptimo tiene vías de solución que las hemos explorado. Es decir, metodologías creadas para este tipo de problemas en específico más las metodologías que mejor resultado nos dieron fueron las basadas en metaurísticas. Y dentro de las metaurísticas hay una variedad de algoritmos que nosotros pudiésemos estar mirando. Están los algoritmos basados en búsqueda local ahí tienen el recorso simulado. Entre los algoritmos evolutivos el más conocido es el algoritmo genético pero también tenemos las estrategias evolutivas que son una variación de estos algoritmos genéticos que ponen más peso sobre algunos operadores que el operador recluso sobre los de mutación. y están también los algoritmos basados en inteligencia colectiva es decir no solamente evolucionan los individuos en estos mecanismos de optimización sino que voy aprendiendo además de lo que están viendo los demás individuos dentro de mi población que estoy evolucionando. Entonces bueno todos ellos nos probamos y nos divertimos mirando características de esa convergencia cuáles convergían más rápido cuáles convergían más lento y entre aquellos que daban mejores resultados de convergencia después que nos divertimos con la parte computacional y numétrica nos fuimos otra vez a ok ahora vamos a evaluar estas soluciones en función de nuestro problema y nuestro problema realmente yo lo que quiero saber es que he curado el paciente es decir llegué a donde quería llegar esto lo medimos con la desviación que nosotros estamos obteniendo con este protocolo a esos niveles de tumores deseados quiero además mirar cuánta droga estoy aplicando es decir cuánto de este fármaco estoy introduciendo al cuerpo entendiendo que por supuesto cada uno de estos fármacos tiene es tóxico para otras líneas celulares también y evaluamos entonces la salud del sistema inmune o las violaciones a esas restricciones que nosotros impusimos al momento de crear el problema de optimización en general yo quiero que mi desviación al nivel de tumor sea lo más chiquito posible que la salud de mi sistema inmune entendiéndola como cuánto he violado mis restricciones sea la salud sea lo más lo más elevada posible y la cantidad de drogas sea lo más chiquitosa cuando nosotros comparamos la propuesta es decir el protocolo que sale de ese proceso de optimización y lo comparamos contra el protocolo estándar vemos que la propuesta así construida a través de estos algoritmos evolutivos mejora en muchas instancias los protocolos estándar y eso nos hace entender que tal vez una un sueño pudiese ser bueno si yo lograse caracterizar a un paciente de una manera adecuada yo pudiese adecuar o pudiese crear un conjunto con lo que sea específico para ese paciente en particular porque por supuesto cada dinámica depende de los parámetros cada conjunto de parámetros me está caracterizando un paciente entonces es una forma de soñar con la viabilidad de poder entonar o poder crear protocolos específicos para cada uno de mis pacientes por supuesto también nos preguntamos si hay posibilidad de combinar esto con otro tipo de terapias esto por cierto no lo preguntaron no lo respondí en la identificación que hicimos de los modelos anteriores había sido con datos de cáncer de mama y también habíamos utilizado como droga citotóxica la patilitaxel en este caso se está combinando con otra que según la literatura también se había combinado o se usan en combinación que en este caso es el nombre el nombre comercial es Iresa el nombre genérico no me lo como pero la idea de combinar estos dos tipos de terapia es en un caso bueno la droga citotóxica tiene el efecto que ya teníamos es decir ataca a las células tumorales en ese estado de mayor vulnerabilidad en este caso mayor afectación durante la mitosis pero las drogas citotáxicas lo que hacen es como retener a las células de forma tal de que cuando estas se aglutinen y continúen es decir una vez que cesa el el efecto de esa droga y estas continúan su proceso de proliferación pues la efectividad de una droga que es tóxica en ese momento debería ser mayor entonces se modificó ese modelo para incluir entonces esa nueva droga y aplicamos los mismos modelos formulaciones similares como como problema de control óptimo y observamos que dejando que los algoritmos decidan las mejores soluciones estaban dadas cuando primero se administraba una droga y después la otra es decir no se administraban al mismo tiempo sino no estaban en paralelo sino en serio y después seguido por un periodo de descanso siempre un ciclo era la administración seguido por un periodo de descanso administración de descanso entonces decidimos estudiar esto un poco más en profundidad y entonces obligábamos a las soluciones a no solaparse y dejábamos que las soluciones pudiesen solaparse en si esto era digamos el resultado de esa de esa optimización y nos dimos y nos dimos que con menos la aplicación de menos droga citotóxica lográbamos disminuir el tumor tanto como que si aplicásemos mucha más droga citotóxica curiosamente esto coincidía o bueno no creo que sea tan no creo que sea tan casual es decir la hace sentido cuando uno analiza este sistema que la administración sea de esta manera lo lo interesante es que el problema o la el modelo conjugado con este problema de control óptimo también lo corroboró veíamos por ejemplo que cuando nosotros imaginemos que estamos en un intervalo de tiempo dado aquí estamos hablando de 120 días en un protocolo que siga únicamente la droga citotóxica versus esta terapia combinada durante los mismos 120 días obviamente van a dar una cantidad de droga citotóxica diferente en cada uno de estos protocolos pero veíamos una disminución en los niveles de tumor interesante si fijábamos la cantidad de droga que nosotros queríamos dar y dejábamos que los los modelos distribuyesen esa cantidad de droga a lo largo del protocolo pues veíamos que el protocolo combinado lograba mejores resultados por bastante entonces creo que la la moraleja de esto es que estos modelos matemáticos pueden servirnos o estas caracterizaciones de los pacientes pueden servirnos para mostrar no solamente la capacidad que pudiese tener una estrategia única o combinada sino también el nivel de efectividad que pudiésemos lograr a partir de esa combinación de pronto lo sabemos pero en lugar de hacer ensayos clínicos o en vivo pudiésemos en primer momento los ensayos en cívico que es un poco la propuesta que está ahora cuando queremos irnos a otro tipo de terapias que están un poco más en boga ya los modelos bueno tienen que ser diferentes porque hasta ahora el modelo que tenemos tiene un poco más desmenuzado el sistema o el compartimiento del tumor pero hemos agrupado en un solo compartimiento todas las líneas celulares del sistema inmune y ya cuando hablamos de la inmunoterapia pues tenemos que considerar los distintos elementos que conforman ese sistema ¿no? hay células por supuesto del sistema innato o del sistema adaptativo y hay además proteínas o citoquinas que ayudan a a la expresión o a a la activación de distintas líneas celulares entonces en este caso particular el interés que nosotros teníamos era de evaluar distintos tipos de terapia vamos a mantener a nuestra quimioterapia por ahí pero vamos a verla combinada de pronto con otros tipos de de elementos en este caso estamos hablando de una terapia combinada que se utiliza muy frecuentemente que es las TIL y la IL2 la IL2 es la interleuquina 2 y las TIL es forma parte de estas terapias de células adoptivas lo que hacemos es que se extraen algunas células típicamente las CD8 se extraen del portador se potencian y luego se presentan nuevamente o se 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 le administra nuevamente a estos al paciente y usualmente como dije va unido con estas citotinas que son inmunomoduladores es una terapia combinada bastante frecuente y la otra terapia es las vacunas de células dendríticas similar procedimiento las células dendríticas son aquellas que agarran este antígeno lo presentan a los linfocitos y activan la proliferación o la activación de estas líneas celulares y el procedimiento es similar se extraen estas células dendríticas se exponen a los antígenos se potencian y luego estas células dendríticas vuelven como vacunas como inyecciones al individual paciente entonces las las líneas celulares o los compartimientos que nosotros estemos considerando tiene que necesariamente incluir esas partes fundamentales de digamos para poder captar las relaciones subyacentes dentro de este sistema que es bastante más complejo que lo que estamos presentando acá de el sistema inmune innato estamos considerando las células las asesinas naturales las natural killers que son las NK las células dendríticas por supuesto porque vamos a utilizarlas también como parte de la terapia ellas tienen que estar consideramos nuestras las CTL es decir los limpositos T pero las distinguimos entre aquellas que tienen los coreceptores CD8 y los que tienen los coreceptores CD4 y esto un poco para tratar de encapsular relaciones de pronto un poquito más complejas que están aquí expresadas de manera abstracta la interlutina también tiene un espacio dentro de este modelo y como compartimiento en parte porque está por la parte de de las terapias que queremos investigar y también por la la función que tiene dentro de la mediación o de la activación de distintas líneas celulares entonces del lado derecho nuevamente tenemos la imagen gráfica tenemos las NK y las CD8 que inhiben al tumor pero también hay una respuesta del tumor hacia ella es decir una actividad inhibitoria también las dendríticas se activan con la presencia de este antígeno y estas promueven la creación de nuevos linfocitos es decir tenemos esa implicación o la activación de estas CD4 que a su vez activan la producción de el IL2 que a su vez es decir potencia además esta CD4 y genera el proceso de activación de las NK y las CD8 y todo esto entonces lo traducimos nuevamente a un sistema de ecuaciones estas vuelven a ser ecuaciones diferenciales ordinarias incluye también dinámica vital es decir proceso de crecimiento y muerte natural de cada una de estas células y a este sistema nuevamente existencia del punto de equilibrio libre de tumor condiciones para esa existencia y condiciones para esa estabilidad y una vez que pasamos por todos esos procesos de entender la dinámica entonces nos fuimos a las caracterizaciones de distintos pacientes entonces identificamos estos pacientes y creamos dos pacientes hipotéricos paciente 1 y paciente 2 y a cada uno de estos pacientes les mostramos entonces distintas terapias en este caso la quimioterapia que se estaba utilizando creo que era el curso medicina me parece que es el fármaco que estábamos utilizando ahorita no recuerdo el nombre exactamente me disculpan pero lo puedo buscar en el internet y estos pacientes los los simulábamos con distintos niveles de tumor un tumor muy pequeño de pronto no diagnosticable un tumor diagnosticable pero pequeño y un tumor diagnosticable y de pronto más grande y que no es controlable por un sistema inmune únicamente y observábamos en estas distintas simulaciones en el caso del tumor no diagnosticable solamente la quimioterapia bastaba pero en los tumores un poco más grandes ya ese protocolo no era bueno incluso cuando extendíamos el protocolo más allá de lo que se debía pero ese mismo paciente cuando combinábamos esa terapia con la quimioterapia con una inmunoterapia en este caso la TIL con la IL2 entonces ya lográbamos el efecto deseado con un protocolo un poco más ajustado a lo que sería la realidad pero por sí sola la inmunoterapia no era suficiente es decir aquí para este paciente simulado número 1 hacía falta esa combinación para el caso de los tumores gratis y los tumores más pequeños ya era suficiente con la quimioterapia luego ese paciente 1 cuando lo enfrentábamos con las vacunas dentríticas no reaccionaba también es decir no había buena respuesta bajo ese protocolo paciente 2 los protocolos anteriores funcionaba mejor este paciente 2 es por cierto un paciente que tiene un sistema inmune un poquito más robusto que el paciente 1 y aquí entonces bueno ensayábamos los protocolos anteriores y con este sí funcionó el caso de las las vacunas de las células dentríticas por sí sola no lográbamos el efecto deseado pero cuando la combinábamos con la quimioterapia lográbamos la erradicación del tumor cuando por sí sola la quimioterapia no lograba ese mismo efecto entonces a este a este modelo en particular nosotros no hicimos una un intento de buscar el mejor protocolo para cada una de estas alternativas es decir no buscamos hacer la optimización a través de un problema de control óptimo simplemente queríamos sentar una base es decir crear una infraestructura en donde fuese posible modelar o incorporar distintos tipos de terapias que éstas puedan ser comparables para un mismo paciente caracterizado ese era el objetivo de este modelo como tal ahora cuando hablamos de la inmunoterapia muchas veces estas inmunoterapias se administran a partir de genes ok entonces o si a partir de biopolímeros y empezamos entonces a tratar de modelar la forma en que estos biopolímeros podían ser digamos la forma en que estos biopolímeros erosionaban para otorgar o que el paciente pudiese tener los elementos de con los cuales estaba impregnado este biopolímero es decir el biopolímero que son estos estos geles hidropílicos recuerden que no estoy metiendo en camisa de once varas los químicos si hay químicos hay químicos me van a regañar pero son son si son son redes poliméricas que entonces pueden tener elementos es decir distintos elementos de digamos esta droga libre dentro de este gel o incluso encapsulados dentro de otros biopolímeros que son las llamadas las nanopartículas y entonces estudiar la forma en como esto se libera la liberación de estos fármacos se supone que debería ser tiene muchas ventajas es más lenta es sostenida es más específica a una región versus cuando uno aplica una quimioterapia pues hay una afectación en general porque esto va a partir de todas las ambas o a través de todas las ambas perdón me interrumpí tengo una pregunta el manejo de los polímeros en este caso los sistemas que tienen esa característica estaría diseñado para que tuviera un sistema de anclaje especial particular para lo que tiene que ver con la entrega o sea que ellos tengan una estructura que permita que se fijen en ciertos lugares básicamente eso es lo que ok si tomo tu palabra como buena la verdad en nuestro caso yo que estoy bastante alejada de la química o de la química mi interés era más los procesos de erosión los procesos de distribución y los mecanismos en los cuales llega esta droga o se libera esta droga de estos de estos genes si porque o sea por regla general los mecanismos que hay disponibles generalmente están diseñados de tal manera que haya una estructura que pueda anclarse y bueno eso depende de cómo está diseñado y hay otra que permite que se abra para liberar el fármaco y que actúe en forma que es local esa es una manera pero hay otro mecanismo que no es el que está planteado acá con liposomas que son unas o sea se supone que serían unas membranas que contienen el fármaco y luego al llegar al lugar se pueden abrir o sea hay toda una gama de mecanismos para la entrega aquí particularmente se empeñaron gelis que son polímeros sí en este particular son gelis termosensibles es decir cuando están cuando entran a la temperatura del cuerpo estos se solidifican y entonces pues los procesos de erosión son los que hacen o generan esa distribución o la liberación de los fármacos de estos biopolímeros ahora eso estuvo pensado porque había una pregunta que quería hacer antes pero está ligado a esto en cierta forma el tejido neoplásico que es el blanco de ustedes sería el tumor primario como tal o es el tejido neoplásico total por total quiero decir lo que tiene que ver con la metástasis que pueda tener en otras partes del cuerpo o sea esto estaría diseñado para alcanzarlo todo o el blanco fundamental es el primario la verdad desconozco cuál es el uso de estos gelis en particular estos fueron datos que se extrajeron o que se utilizaron en una tesis doctoral donde estudiaban distintos la composición de distintos geles para hacer esta administración y estaban tratando de hacer una caracterización de estos geles para la administración la forma como tenían pensado de usarlo la verdad la disponer nosotros bueno de todas maneras ok tal vez la pregunta la que podría hacer al final el modelo está pensado para trabajarlo todo o sea quiero decir todo lo que sería el tejido neoplásico que pueda estar en el cuerpo en total quiero decir el tumor primario y las siembras que pueda tener afuera también en este momento nosotros no estamos modelando la interacción de este biopolímero con otras líneas celulares la intención era simplemente modelar la forma en la cual se erosiona no estamos claro pero en el caso de la quimio en el caso de la quimioterapia aquí voy a aprovechar porque tenemos varios oncólogos en el caso de la quimio ustedes están considerando dentro de este modelo dentro de este modelo la atención solamente de la lesión inicial o de la lesión más las metástasis o sea han considerado la posibilidad esa es la pregunta o sea que es independiente ya de la forma en la que entregue o sea el modelo podría yo creo que sospecho que la respuesta es sí el modelo podría manejar como dice Omar la lesión que tenemos en un principio el tumor principal o contempla todo y podemos considerar metástasis que esto pudiéramos tener fuera también yo yo imagino que sí porque todo el problema que hay de fondo es como yo hago para para llegar o sea como yo puedo llegar el modelo como tal no maneja el problema de transporte el modelo lo que hace es suponer que si el transporte se da la actuación ocurre que va a ser esa eso es lo que yo supongo que es la idea fundamental o sea separadamente ya del método que yo use para entregar el modelo puede ser usado tanto para el tumor principal como para lo que serían siembras también yo quisiera una observación aquí estoy hablando de la forma de administrar la quimioterapia entonces la forma en que se erosiona el gel en principio supongamos el gel se aplica digamos directamente al tumor primario y al ser erosionado va a administrar la droga ahí mismo y eventualmente eso por la circulación de la sangre llegará a otras partes también pero en primera fase es directamente lo que ocurre allí eso es eso correcto sí este es el entendimiento que tengo yo de estos procesos o de estas formas de entregar el fármaco a partir de hidrogeros ahora repito nosotros hasta ahora no el modelado que hemos hecho es simplemente de la tasa de liberación lo que queremos es modelar el proceso de liberación es más donde se libera o la interacción de esta liberación con el resto de las líneas celulares que es lo que venimos haciendo hasta hace hasta nada eso no está contemplado ahorita ahorita solamente lo que vamos a mostrar es dos tipos de geles y cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos para para caracterizar estos procesos de de administración o de liberación de estos fármacos lo que tenemos es dos 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 tipos de geles aquí llamados P1 y P2 y datos experimentales de cómo se erosiona cada uno de estos geles cómo se liberan distintos agentes y mostraron tres agentes diferentes en cada uno de estos geles luego encapsularon estos agentes en unas nanopartículas y y vieron cuál era la liberación y luego las nanopartículas dentro de los hidropagentes y el el experimento era bueno una vez que tenían este polímero y lo llevaban a la temperatura del cuerpo esto se solidificaba colocaban un un buffer en la parte superior y entonces iban midiendo dentro de este tubito de ensayo cuál era la liberación que se generaba para esos polímeros caracterizados es decir lo que estaban haciendo en esta en este trabajo en particular era estudiar las propiedades de estas estos biopolímeros como vehículos de administración a partir de esos datos entonces mi intención es bueno puedo crear o idear un modelo y de qué tipo de modelo pudiese estar creando que me pueda seguir esos datos de liberación y que entonces ese modelo de liberación yo lo pueda acoplar con un modelo de matemático que me caracterice a un paciente es decir ahorita es el modelo solo en este ensayo in vitro ok no está no se produce en ningún paciente simplemente es caracterizar y buscar un modelo que caracterice a un cierto tipo de efecto los geles se distinguen este P1 y P2 por la relación entre distintos bloques en este caso el bloque PCL y el bloque PLA uno el PLA de liberación más rápida que el PCL que tiene un nivel de erosión un poco más lenta y y esa era la diferencia esencial entre uno y otro es decir la composición de estos geles en cuanto estos estos son lo que llaman los pentagonias porque se constituyen de distintas cadenas polinópticas y entonces tenían para cada uno de estos distintos agentes algunos agentes hidrofílicos otros que estaban caracterizados como hidrofóbicos y se veía que entonces bueno como actuaban o como como funcionaban cada uno de estos hidrofílicos cuando yo lo presentaba con distintos tipos de gel pensando entonces en nuestro ensayo in vitro necesitábamos un modelo que reprodujese ese ensayo teníamos entonces el gel en la parte inferior tenemos el buffer que colocan arriba y medíamos entonces la concentración tanto en líquido como en esta parte que llamamos el gasóleo para simplificar este modelo consideramos un modelo unidimensional únicamente con procesos de erosión difusión obviamente y el modelo que resultaba es un modelo de reacción y difusión que cuando nosotros identificábamos para cada uno de estos de estos geles había una identificación estupenda es decir lograbamos seguir cada uno de estos datos utilizando para los diversos experimentos pero el costo de ese modelo era altísimo el costo desde el punto de vista de cuántos parámetros libres tengo para poder seguir este modelo y un modelo que tenga una cantidad de parámetros libres tan elevado con tan pocos datos realmente no es un modelo tan bueno aunque se vea espectacular en esas gráficas entonces el proceso o un mejor modelo siempre va a ser el modelo más sencillo que te pueda de todas maneras generar una que pueda seguir a los datos correctamente y en este caso entonces nos fuimos a una simulación por vía de Monte Carlo en donde este este cilindro vamos a hacerle un corte transversal y vamos a modelar ese corte transversal en donde dividíamos ese corte en una grilla y dentro de esa grilla entonces la proporción de PCL a PLA la colocábamos es decir cada uno de los píxeles en esa grilla iba con alguna probabilidad a tener alguna de estas de estos bloques de PCL y cada uno a su vez que tiene un tiempo estimado de erosión es decir hay distribuciones que uno puede utilizar que me habla de cuál es la probabilidad o el tiempo que demora ese ese elemento en este caso ese píxel en erosionarse en este caso se utiliza la distribución de Erland que es bastante usada por ejemplo cuando uno quiere modelar cosas como el tiempo de atención en llamadas telefónicas es un proceso de manera abstracta similar al que tenemos acá y esas distribuciones dependen de un parámetro hay un parámetro entonces para los bloques de PCL y un parámetro para el bloque de PLA entonces simulamos este proceso de erosión simplemente como un proceso de Monte Carlo es decir yo paso a distintos estados yo puedo estar en un polímero no degradado luego esto pasa a un polímero degradado y después un polímero erosionado es decir genera un poro dentro de esta dentro de esta matriz y la creación de ese poro entonces permite que los píxeles o los bloques circundantes entonces inicie los procesos de degradación es decir la degradación arranca con la presencia en la vecindad de un polímero erosionado o estar en contacto con el grupo entonces todo esto se crea en un modelo de simulación y pasamos de ese listado de parámetros libres a solamente dos parámetros libres que me habla de los tiempos de erosión de cada uno de estos bloques y bueno esto es un poco lo que lo que estaba comentándoles previamente y entonces hacíamos esta simulación sobre sobre este este bloque o este gel hipotético no podíamos ver un poco como este se iba erosionando y por supuesto ajustar cada uno de esos de de las concentraciones en en esos bloques erosionados a los datos experimentales con un ajuste igualmente maravilloso entonces este modelo con menos parámetros funcionaba mucho mejor que un sistema dinámico que tenía muchos parámetros la moraleja o el punto al que quiero llegar aquí aunque a mí me gustan los sistemas dinámicos y trato de siempre utilizar la misma estrategia no siempre esa estrategia es la mejor alternativa al momento de abordar un problema y un modelo en particular cada situación o cada pregunta que nos estamos haciendo ustedes se fijaron que construíamos una base un modelo para poder estudiar esa pregunta en particular y cada pregunta requería de una cierta estrategia de modelaje distinta que pudiera generar respuestas interesantes por supuesto uno nunca trabaja solo y no quería cerrar sin antes darle crédito a todas las personas que y no son todas o ahí seguramente faltan muchos y bueno nada obviamente yo sé que aquí estoy hablando a un público muy muy diverso hay un chiste que suele la gente echar seguramente ustedes han escuchado alguna versión de ese chiste donde agarran un matemático un físico un ingeniero y los meten en un cuarto y entonces le da un problema y cada uno de esos le da un abordaje a ese problema desde su óptica desde las herramientas que tiene y desde la perspectiva que ellos pueden aportar a ese problema y eso resulta ser lo chistoso de esa de esa situación ¿no? entonces bueno mi atrevimiento a abordar el modelado de esta interacción paciente droga y como un matemático o el insight esa visión desde afuera que puede traer un matemático a una situación como esta entonces yo espero que si nada por lo menos se hayan ido no, no, está genial o preguntas muchas preguntas que puedan surgir a partir de esta presentación yo quisiera hacerte una pregunta con la charla ha estado fantástica pero lo que quiero es concretar algunas cosas tú tienes un modelo del paciente que viene siendo esencialmente el modelo del tumor del paciente o sea las líneas celulares que están asociadas con la situación de tener un tumor bien sea las del sistema inmune y las propias del tumor tienes dentro del modelo también hay modelo de lo que sería la administración de la terapia que es la en este caso quimioterapia o inmunoterapia o combinación de hígado y el último que has contado es una forma de administrar la tendencia que está ocurriendo recientemente porque la quimioterapia supone la asistencia de un paciente a un lugar donde se le va a aplicar los ciclos de dosis correspondientes y son aplicaciones puntuales pero son en días diferentes por decirlo de alguna manera la tendencia de tener un aplicador algo que esté administrando la droga en forma continua y esto valdría no solamente para el cáncer valdría para considerar la insulina en el caso de diabetes o sea de una manera gradual es la tendencia entonces hasta ahora tú has ensayado el modelo del paciente con las tendencias temporales de aplicación que te da la gradualidad de estos sistemas novedosos de aplicación es el siguiente paso y es el paso natural es decir ahora que tenemos una forma en que podemos modelar esta liberación de manera continua ¿cómo acoplamos eso entonces a estos a estos modelos y cómo construimos para esos modelos cuáles serían esas mejoras que se le puedan incluir a los procesos que existen actualmente en el caso de la quimioterapia era optimizar esos protocolos en este caso pues tendríamos que hacer unas preguntas adecuadas ahora fíjense yo complementaría un poquito la pregunta del profesor Miguel y aprovechando que tenemos también oncólogos en el grupo actualmente dos detalles a ver obviamente nos estamos concentrando en la administración de las quimioterapias hay trabajos publicados para el análisis de respuesta a los tratamientos entonces si yo si yo parto de esos dos escenarios es decir entendiendo que por un lado puedo modelar cuál puede ser la respuesta de la lesión tumoral ante la administración de una quimio tal y como se hace hoy y puedo añadirle o incorporar el modelaje de la administración de la quimioterapia tal y como lo hacemos hoy y teniendo ahora todo ese modelo completo que es nuestra realidad actual la comparo contra lo que ocurre en un paciente obviamente pudiera validar esa parte del modelo o no es decir yo lo que estoy pensando es ya va que tenemos actualmente yo estoy quiero modelar cosas pero para yo poder verificar que ese modelo es real con un paciente evidentemente no me lo va a permitir bueno los comités de ética etcétera es decir cómo brindarle automáticamente a un paciente al cual estamos dando una quimio en diferentes ciclos en diferentes semanas etcétera cómo pasarla a un esquema de administración continua por ejemplo obviamente va a ser más complejo a menos de que yo valide que el modelaje es el apropiado si me comprende es decir si yo actualmente puedo tener la posibilidad de comparar pacientes porque parte de las preguntas que nos hacen aquí en el público es bueno yo tengo mis pacientes de oncología yo los pongo a disposición ahora los pongo a disposición para evaluar cómo o sea si el modelo de administración actual coincide con lo que estamos administrando y coincide con la respuesta del tratamiento pero esa segunda parte de respuesta de tratamiento no la tenemos ahorita allí o sí bueno la respuesta del tratamiento está si se quiere embebida en la forma como nosotros incorporamos en el modelo la afectación que tienen las células comurales ante estos controladores o estos agentes en la terapia o la inmunoterapia de alguna forma esa respuesta esperada es lo que está ahí embebida en el modelo ahora que esa respuesta en el modelo está como la hipótesis como así está funcionando tiene que ser validada y la forma de validar es bueno uno que el sistema genere soluciones que sean consonas con la realidad otra es que el sistema sea capaz de producir o de seguir datos experimentales vitro en vivo es decir que tenga esa capacidad de ser identificable para distintos pacientes en cada uno de estos casos nosotros hemos la identificación es un problema importante es un problema importante porque no siempre es decir uno no tiene información de todas las componentes dentro de un paciente a lo sumo detrás información parcial de bueno tengo un conteo de sangre en algún momento pero no puedo tener todos esos parámetros de proliferación los parámetros de afectación esas cosas es difícil realmente saberla y muchas veces nos toca combinar experimentos en vivo con un vitro incluso sobre animales entonces empezamos a mezclar peras con manzanas y hace que sea muy difícil realmente el tema de la validación pero la validación a mi modo de ver pasa por un proceso de identificación adecuado que logre seguir los datos del paciente ahora tener todos los datos que uno quiere no siempre es posible y esa es una de las dificultades de modelado o de de estos procesos vistos de este lado ese proceso de identificación pienso que que una manera de no colidir con los aspectos éticos que le preocupaba a alguien aquí y poder hacer esto realmente es llegar a un acuerdo que pudiera con el equipo que va a tratar realmente donde el equipo que va a tratar provee toda la información sobre el paciente que es requerida para que el modelo se pueda emplear el modelo no se va a emplear para básicamente dar una idea de cómo hay que tratar sino lo que se puede hacer en este caso es ver si lo que el modelo representa va par a par con lo que se observa en la práctica que ha ocurrido en el tratamiento real sin haber interferido con el que no se se entiende a lo que se está tratando que sirve el modelo no de guía para la administración sino de verificación sino de comparación con lo que está ocurriendo en la vía real exactamente yo lo comento porque en el pasado yo llegué a conducir una prueba de ese tipo donde era combinación de quimioterapia con radioterapia esta era una estudiante de la maestría de física médica en la UCB ella era el físico médico del centro y llegamos a un acuerdo con el equipo médico donde ellos nos iban a proveer toda la información que íbamos a requerir pero para ir lateralmente comprobando que lo que estábamos haciendo podía funcionar en la práctica y nos funcionó muy bien claro yo tengo que reconocer que encontramos con la colaboración absoluta de todo ese equipo yo creo que en este caso por la importancia que el trabajo tiene los equipos estarían muy receptivos a proveer la totalidad de la información aquí tenemos a tres oncólogos que están listos esperando cuál es el tipo de información que se necesita para meter a los pacientes porque evidentemente esto es parte de lo que hemos estado conversando durante todas estas semanas es decir la medicina más personalizada el análisis a detalle cómo utilizamos el modelaje precisamente para brindar una mejor atención entonces evidentemente todos vamos a estar alineados con esto y más si es un tema de información y de estandarizar las necesidades de información que necesitan los pacientes evidentemente creo que muchísimos médicos estarán de acuerdo conmigo en que evidentemente es la necesidad es más bien un imperativo que yo pueda estandarizar cuáles son las cosas que necesito pedir o medir durante determinada fase del tratamiento para poder evaluar ahora hay otra hay otra cosita más que quería comentar no hay manera que pueda esto o sea no hay forma que lo que no lo pueda hacer porque el problema está servido prácticamente para eso nosotros cuando aplicamos tratamiento con radiación observamos el paciente ahora estamos hablando de las respuestas que el paciente va a dar y de algo que a lo mejor habría que observar con cuidado por el impacto que puede tener en una situación real observamos lo que se llaman efectos abscopales ¿qué significa esto? el tumor primario se irradia y lo que uno observa en el paciente real porque yo voy al tema que preocupa siempre que es el de las siembras metástasis porque la metástasis realmente en la práctica es la que acaba con la vida del paciente someter al tumor primario es algo que podemos hacer de muchas maneras pero el problema donde está es allí pero justamente los efectos abscopales tienen que ver con eso lo que se ha observado con radiación claro es radiación no es lo que estamos hablando aquí pero hay un comentario que tengo que hacer después es que tratamos el tumor primario con radiación y se observa que el tejido que tiene que ver con la siembra se supone que es sometido también se ha dado el caso donde hay desaparición completa de las siembras ¿eso por qué? ¿cuál es la idea que está detrás? está conectado con algo que se comentó acá cuando se irradia el primario y se produce la muerte del tumor allí se van a generar antígenos que las células dendríticas van a presentar a la CD8+, para su entrenamiento en los ganglios y entonces esas células CD8+, entrenadas de esa manera viajan a través del sistema linfático y alcanzan las siembras también atacan lo que son básicamente las siembras claro ¿qué diría? observamos eso con radiación pero no que tengo que comentar porque eso fue parte de un aspecto que íbamos a considerar y no consideramos en el trabajo de tesis que yo mencioné antes bueno era con cáncer cervical era con radiación y usábamos cis platino como para combinar en el tratamiento eso es lo que no consideramos pero sabemos que químicamente hablando puede haber efectos abscopales también de ocurrir esto el esquema que se está planteando aquí se puede potenciar porque no es solamente o sea al tener como blanco el tumor principal pudiera ocurrir que simultáneamente y ahora yo hablo del paciente real pudiera haber un efecto en las siembras también al mismo tiempo claro y entonces entonces el proceso entero sería muchísimo más interesante o sea del punto de vista de la terapia final que hay que lograr para ponerlo un lenguaje que cualquiera puede entender es matar dos pájaros con una sola piedra allí pudiera haber o sea es algo que hay que estudiar es una posibilidad que existe allí me parece muy interesante y entonces creo que vale la pena explorar estamos hablando de lo que sería la respuesta en los pacientes reales los efectos abscopales se notaron primero al dar el tratamiento con radiaciones pero pero hay publicado porque yo yo llegué a verlo observaciones similares con tratamientos asociados con quimioterapia entonces aquí aquí yo creo que se va a ver un aporte interesante como dije es existe la posibilidad de matar los dos pájaros con la misma piedra para ponerlo en un lenguaje sencillo es simplemente una idea esa idea con lo que iba a comentar que realmente la utilidad de estas o una de las utilidades de estas técnicas o de estos procesos es que antes de llegar al paciente antes de querer caracterizarlo yo puedo hacer ensayos es decir previo al in vivo in vitro puedo ir a un ensayo in cívico y probar estrategias primero de manera simulada para entonces tratar de coordinar los mejores ensayos que puedan dar las mejores respuestas in vitro o in vivo entonces aunque no podamos hacer una caracterización de un paciente real pudiésemos tener aproximaciones promediadas que permitan generar la creación de estos ensayos aquí en el modelo o sea lo que estaba comentando antes habría que ver si hay manera de incorporar en el modelo ahora estoy hablando los efectos abscopales a los que yo le hice referencia antes que pudieran llegar a verse en el paciente ver cómo incorporarlos en el modelo que eso fue lo que nosotros en el trabajo que hicimos en otro caso no hicimos pero que yo creo que sería interesante considerar incorporarlo o sea incorporarlo en el modelo como está bueno a mí me parece que en cierta forma ya están como incorporados porque por ejemplo en la descripción que se dio de la inmunoterapia ya estaba en efecto de las células endríticas que podrían ser las que van a llevar a cabo esos efectos abscopales entonces potencialmente entonces quizás ya está completado yo tenía un poquito para salirme del tema de una pregunta que me quedó en la cabeza los modelos del paciente supone siempre que hay un punto de equilibrio que son celos son cero células tumorales o sea no hay tumor pero hay otros puntos de equilibrio que tienen tumor entonces si bien entendí se busca la manera de en el espacio de parámetros iniciar la terapia lo más cerca de la zona de atracción que tiene el punto de equilibrio que conduce a la curación es decir a la eliminación del tumor si no pensamos en proponerle a un oncólogo como iniciar un tratamiento habría que decirle mira hay que tratar de empezar por aquí porque es probable que si no se empieza por aquí se pueda caer en un ciclo límite o en una situación de un punto de equilibrio donde el tumor no llega a reducirse o sea no llega a cero no llega a cero entonces y hay una parte del modelo creo que ayuda a ilustrar el modelo está planteado como hemos visto está planteado adecuadamente nos ilustra de cómo debe comenzarse la terapia y sobre todo nos ilustra las posibles respuestas que puede producirse y si estamos en esos espacios generan una respuesta favorable o no ahora ya escuchándolos pero también escuchándolos ya tenemos respuesta a la pregunta del profesor Rafael porque entonces estaríamos considerando lesiones pequeñas por lo cual no estaríamos contemplando el tema de metástasis o sea estaríamos evaluando o estaríamos considerando lesiones que estuviesen en las fases iniciales de crecimiento tumoral o sea estaríamos todavía en T1 o una cosa así fíjense que los ejemplos que ponías al inicio de los dos pacientes uno era 0,5 centímetros creo y el otro era máximo un centímetro teníamos dos o sea que estaríamos hablando de lesiones muy pequeñas o sea que es muy poco probable que pudiésemos tener migración de células a otros espacios sí en estos casos eran de hecho un tumor se consideraba por la cantidad de células incluso no diagnosticables ok es más chiquito pero dentro de los diagnosticables había unos un poquito más más pequeños cuando conversábamos en los oncólogos con quienes nos rebotaban las ideas y nos guiaban un poco en estos procesos muchas veces ellos nos dijeron que la forma de administrar o el curso de acción primero si el tumor se puede extraer se extrae el tumor nunca hay una extracción absoluta siempre queda una cantidad de células entonces por eso luego viene la quimioterapia y es lo usual que uno observa entonces en todos estos casos en que se aplica la quimioterapia luego de una extracción suele haber una cantidad reducida también de carga tumoral bueno miren de verdad creo que ha sido extraordinario hemos aprovechado de verdad muchísimo esta conversación además que creo que va a ser la primera de muchas la idea es precisamente incluso doctora Minaya aprovechar este tipo de espacios para ir conectando una de las ideas que tenemos justamente en esta serie de conversatorios que podamos ir conectando las diferentes experiencias a los investigadores con potenciales también colaboradores pero también tesistas etcétera es decir que veamos esto como un espacio de encuentro así que definitivamente muchísimas gracias por su participación y gracias a todos quienes nos acompañaron en la tarde noche de hoy gracias de verdad Minaya y gracias bueno profesor Miguel y Rafael Martín gracias de nuevo cuídense muchísimo cuídense todos gracias de estar aquí ok igual por